Cada día que pasa tenemos más información sobre el caso de Antonio Tejado. Lo último que se ha sabido es el momento en que fue detenido, que entró la Guardia Civil en su casa. Pues Antonio Tejado estaba desnudo, bueno, manteniendo una videollamada con dos chicas a la vez y mientras tanto se estaba masturbando. Así se lo encontró la Guardia Civil. Así que quédate a ver el video completo porque te lo voy a contar y enseñar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Muchísimas gracias de verdad por seguir conmigo todo este caso de Antonio Tejado que tanto nos ha llamado la atención. Ese atraco a la casa de su tía y además las últimas noticias también dicen que por geolocalización y porque ha tenido el teléfono pinchado durante cinco meses también habría cometido al menos dos robos más. Pero bueno, el tema que vamos a tratar hoy aquí, que vas a poder verlo en video, porque te lo traigo yo y lo puedas ver, aparte de que te voy a leer la noticia, es que Antonio Tejado en el momento que fue detenido fue pillado en su momento más caliente porque se estaría masturbando, desnudo en la cama, masturbándose con dos teléfonos móviles manteniendo dos videollamadas con dos amigas suyas. Pero antes de contártelo todo y enseñarte todo, te voy a pedir que te suscribas al canal, que es fácil, sencillo y gratis. Solo te tienes que dar al botoncito rojo que está aquí abajo, pone suscribirme, lo pinchas y no tienes nada más que hacer. Pesioso, pesiosa más del canal que te conviertes, a mí me haces muy feliz y no te pierdes nada, te informas absolutamente de todo. Así que suscríbete. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. Es lo único que puedo decir de Antonio Tejado, porque aparte que nos sorprendió con el tema del robo a la casa de su tía, que él fuese el autor intelectual, la cabeza pensante, quien dio el chivatazo, quien avisó de cómo podían entrar dentro de esa casa. Que lo hemos contado todo aquí, en vídeos y en directo, lo hemos contado absolutamente todo. Si te has perdido algo, te recomiendo que mires todos los vídeos que tengo, porque los últimos van tratando todo sobre este tema. Pero otra de las cosas que más me han llamado la atención es en el momento en que a él lo pillan, que parece que había venido de una fiesta, encuentran drogas, encuentran alcohol, y lo encuentran desnudo en la cama, allí pues tocándose, tocándose, con una videollamada, dos videollamadas a dos teléfonos con dos chicas diferentes. Y hay que recordar que este hombre tiene novia. Samara. La que fue el otro día a prisión con la madre de Antonio Tejado. Pero es muy extraño todo. Pero bueno, ya sabemos que este hombre es infiel por naturaleza, o al menos lo parece. Es un golfo. Es un golfo. Siempre lo hemos dicho desde que lo vimos por primera vez en televisión, y vimos todas esas adicciones, o intuimos esas adicciones que podía llegar a tener. Pues la última bomba es lo que os estoy contando. Tal cual. Mirad. La policía detuvo a Antonio Tejado mientras se estaba autosatisfaciendo en una doble conversación. Así lo ha confirmado Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federico. Luego vais a poder ver un vídeo, porque lo tengo todo preparadito también, para que, si os perdéis algo, lo tengáis todo y os informéis absolutamente de todo. Así soy yo. Que quiero que lo tengáis todo, ¿eh? Por eso, dejadme un like. Dejad un like en el vídeo y suscribiros, hombre. Suscribiros. Dice. Desde la detención de Antonio Tejado el pasado 9 de febrero del 2024, se ha convertido en uno de los temas más surrealistas que se recuerdan. En primer lugar, por los motivos de la misma. Pues el ex colaborador de televisión es considerado como el autor intelectual del robo a la vivienda de su tía, María del Monte. Tejado y su banda continúan en prisión sin opción de fianza. Algunas fuentes aseguran que el andaluz se ha refugiado en la lectura, ya que les pide a todas las personas que van a visitarlo que les lleven libros. Además, el deporte también se ha convertido en uno de sus hobbies más importantes para sobrellevar la estancia en prisión. Antonio aún no se ha pronunciado sobre los hechos, y María del Monte prefiere seguir confiando en la justicia hasta que se esclarezcan los hechos. La insólita detención de Antonio Tejado se estaba autosatisfaciendo. En la crónica rosa de Es la mañana de Federico, el veterano periodista ha contado con la presencia de Isabel González, Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos para conocer los últimos detalles de este caso. Me empieza a tocar las narices la presunción de inocencia con Tejado. Es una figura jurídica para que el fiscal aporte pruebas, pero no significa que sea inocente, solo que todavía no hay pruebas para condenarlo. Ha introducido el tema el presentador. A continuación, la periodista Beatriz Cortázar ha revelado que la detención de Antonio Tejado se produjo en una situación bastante personal. Le pillaron con una doble conversación. Se estaba autosatisfaciendo, con un teléfono en cada mano. Ha desvelado la periodista. Ante la incredulidad de los compañeros de Radio, la periodista ha explicado que esto se debió a que la policía entró sin previo aviso y el andaluz nunca se hubiera esperado la detención en ese momento. Acordaros que aquí sacamos un vídeo en el que se decía que podía ser que Antonio Tejado se estuviese oliendo lo que es la detención. Bueno, más lejos de la realidad. Cuando lo pillan con las manos en la masa y nunca mejor dicho, quiere decir que no se lo esperaba para nada. Él estaba allí sacudiendo la sardina, como se dice vulgarmente, y entra la policía, imaginaros la situación, y lo pillan así. Y las chicas hablando con él por teléfonos móviles. Y las chicas viendo toda la situación también, entrando a la Guardia Civil, como lo esposan y todo lo demás. ¡Alto! ¡Entra la Guardia Civil! ¡La Guardia Civil! Imaginaros, ¿eh? Imaginaros el... ¡Puf! El nivel de vergüenza que tendrían que pasar las chicas y la policía. A ver, Antonio Tejado allí haciéndose lo que se estaba haciendo. Continuamos. Además de esta información, Cortázar ha explicado que esta banda con la que Antonio actuó estaba siendo estudiada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aunque, según ella, los motivos de su investigación en primera instancia estaban relacionados con el narcotráfico. Vámonos a ver el vídeo que os tengo preparado, porque vais a flipar. Aquí lo tenemos. La misma información nos la van a contar desde el programa y ahora son soles. Entonces, me pongo ya los cascos para que no me quiero perder detalle y espero y deseo que vosotros tampoco os perdáis detalle de lo que nos van a contar a partir de ahora, del momento exacto que entra la Guardia Civil en el piso de Antonio Tejado. Vamos allá. Vamos allá. ...comprometida e íntima. Carlos Quílez, cuéntanos. ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Pues cuando entra la Guardia Civil, esto es poco antes de las seis de la madrugada, entra el grupo de asalto de la Guardia Civil, precediendo a los miembros de la unidad orgánica de policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil, el grupo de patrimonio, los investigadores, cuando irrumpen reventando la puerta, lo hacen en todas las casas de todos los sospechosos, al unísono, a la vez. Llegan y se encuentran en actitud íntima, sexual íntima, a este joven, al sobrino de María del Monte. Fijaros que la pantalla lo pone, actitud sexual, videoconferencias, alcohol y drogas. O sea, lo pillaron en un momento álgido, en el que estaba más calentito Antonio Tejado, ¿eh? En su habitación. Había restos de lo que parece que había sido durante la noche, insisto, son poco, poco, más o menos las seis de la mañana. Hay indicios, decía, de que durante esa noche podía haber habido algún tipo de fiesta. Y él se encontraba, insisto, desnudo sobre la cama. Naturalmente quedó absolutamente estupefacto ante la presencia, ante la avalancha de guardias civiles que irrumpieron por la fuerza en su domicilio y procedieron a su detención por orden judicial. Y un detalle que creo que es importante en aquel momento, o como mínimo revelador de lo que estaba pasando en aquella casa, ¿no? Él estaba manteniendo contacto vía telefónico con dos personas, parece ser que con dos amigas con las que estaría manteniendo algún tipo de videoconferencia, en fin, sobre temas que actualmente no conocemos. A la vez, a la vez. Era como si tuvieran una relación, digamos, a distancia entre los tres. Sí, como un trío virtual, para que lo entendáis. Un trío virtual. Y hay que recordar que este hombre tiene pareja, Samara. Samara que está diciendo todo el rato presunción de inocencia, yo creo en él, yo no entiendo de verdad cómo hay mujeres que quieran a este tipo de hombres que las engañan en repetidas ocasiones. A lo mejor es consentido, ¿eh? Ahí ya no puedo decir que a lo mejor es consentido. Desnudo. Haciendo dos videoconferencias con dos mujeres, ¿no? Desnudo. En la cama. ¿A poco es delito, eh? En una habitación donde había restos de lo que parece ser hubo una fiesta. No, delito no es. Está claro que delito no es, pero es llamativo. Es llamativo. Es llamativo porque ya conocemos el historial de esta persona. Seis de la mañana y mantenía contacto con dos teléfonos móviles donde había dos señoritas, parece ser que amigas suyas que estaban hablando y probablemente hablando de cuestiones un tanto subidas de tonos. Hombre, me imagino que las muchachas se llevarían un susto. Imagínate. Imagínate. Quieto todo el mundo. Más o menos. Está usted detenido. ¿Cómo procede la policía? Pues fíjate él. Y que tú estés tan tranquilamente en tu casa hablando con dos amigas, una amistad, ¿a qué es? Me están diciendo que las chicas reaccionaron. ¿Cómo, Quínez? Bueno, una de ellas al menos porque cuando llega la Guardia Civil naturalmente lo inmovilizan, cogen los dos teléfonos móviles, ven que están vivos, es decir, que hay interlocución con un interlocutor, valga la redundancia, y una de estas chicas cuando ve la cara del Guardia Civil que lo coge parece ser que formula alguna pregunta. Bueno, ¿qué haces aquí? ¿Eres amigo de él? Y dice, no, no, mira, yo no soy amigo de nadie, soy miembro de la Guardia Civil y estamos en una operación. Madre mía. Yo no soy amigo de nadie y estamos en medio de una operación. La chica pregunta ¿qué eres amigo de Antonio? A lo mejor para que se apuntara, ¿eh? Ojo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Soy miembro de la Guardia Civil. Y esto es una detención como la copa a un pino, ¿no? Madre mía. Se me ocurren pocos momentos tan incómodos y embarazosos como este. Para la muchacha. Para la muchacha y para las muchachas y para el propio Antonio Tejado que nos están tranquilamente hablando con dos amigos. Coño. Y para la policía. Porque la policía, recordemos, que entra allí dentro y se imagina a las seis de la mañana que Antonio está durmiendo. Lo que no se imagina que venía de pegarse un festival de drogas, alcohol y que estaría haciéndose videollamadas con dos mujeres a la vez y estaría tocándose hostia, que se me rompe la silla. Esto creo que va a ser un clip. Ahora. Hostia, un poco más y me caigo. Os lo juro, ¿eh? Un poco más y me caigo. Lo habéis visto. Bueno. Dicho eso, dicho eso, que casi me pega un piñazo. Déjame un like por ese casi piñazo. Imaginaros también el momento de la Guardia Civil que entra allí y lo ven en esa actitud. O sea, alucinante. Es que nadie se lo podía pensar a las seis de la mañana. Pues estará durmiendo, lo vamos a pillar infraganti. Sí, que lo pillaron infraganti y lo pillaron con las manos en la masa y como os decía antes, nunca mejor dicho. Y es que parece que esta historia de Antonio Tejado no nos va a dejar indiferentes. Van a salir más cosas, más informaciones y nosotros aquí te la vamos a estar contando o al menos yo aquí te la voy a estar contando. Dime qué piensas de todo esto, ¿vale? Para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios para que me digas lo que piensas al respecto, que lo hayan pillado en ese... de esa manera, tocándose la sardina y... y masturbándose. Me parece fuerte, ¿eh? La verdad, me parece bastante heavy todo. Surrealista, si no más, ¿eh? Surrealista todo. Y recordemos que tiene novia, Samara, y que Samara está defendiéndolo, ¿eh? Está defendiendo a este tipo que ya sabemos que es infiel por naturaleza y además, ahora que sale esta información, ¿qué pensará esta chica? ¿Seguirá defendiéndolo? A ver qué pensáis vosotros y vosotras. Ya sabéis, aquí abajo, en la cajita de comentarios. Poca cosa más. Dentro de un ratito os traeré otro vídeo y luego, a partir de las ocho y media, aquí en Darío el Rewin, en directo, con las últimas novedades de lo que haya pasado en todo este tema, también con las últimas novedades de Casa Real. Dani y Alves también tenemos noticias que contar. De los Sancho también hay noticias que contar. todo esta noche, a partir de las ocho y media, aquí en directo, en Darío el Rewin. Poca cosa más. Nos vemos dentro de un ratito en otro vídeo. Que si os quiere, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!